Este sábado se ha celebrado en todo el mundo la Hora del Planeta con un apagón que en España comenzaba a las ocho y media de la tarde. Una cita para concienciarnos de la importancia de actuar contra el cambio climático. A las ocho y media se han quedado a oscuras edificios emblemáticos de todo el país como la Puerta de Alcalá, la Sagrada Familia o la Torre de Hércules. Un gesto que coincide con una iniciativa mundial con el objetivo de lanzar ese mensaje de compromiso y responsabilidad con el medio ambiente y del impacto ambiental que tiene el consumo eléctrico.